Aproximadamente a las 4 y media de la mañana en calle Chaco al 1900 recibimos un llamado al 911 donde nos dan cuenta de que una persona, la persona que mora en el lugar había recibido unos disparos de arma de fuego. Se constituye el personal policial ahí y constata que efectivamente se confirman los dichos del llamado al 911 y se identifica a la persona, al propietario de la vivienda como Ramírez Juan Javier quien se encontraba así, gravemente herido, con heridas de armas de fuego en principio y se lo trasladó, se convocó a la ambulancia y fue trasladado al hospital municipal que es donde a este momento se encuentra internado. Se comenzaron a realizar tareas investigativas tendientes a establecer la identidad del autor de estos disparos y minutos después, recabando información y demás y testimonios que se tomaron acá en la comisaría se estableció que el autor de los disparos había sido Fernández Julián, un muchacho de 24 años. ¿Vecino de ahí del lugar? No, 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 este joven vive en calle Charlón en el 1900. ¿Qué relación tenía con personas? Sí, pudimos establecer después con las investigaciones, son conocidos, se conocen. Se trataría en principio, quiero descartar totalmente un hecho de inseguridad en una modalidad de tentativa de robo, rocalificado o algo así. Sí, esto se trata de algo personal, aparentemente Fernández ha abrido hasta la casa de Ramírez para cobrar una deuda, es lo que pudimos establecer a través de algunos testimonios recabados acá en la comisaría. ¿Se trata de algún antecedente de una sección de alguna de ellas? Fernández estaba cumpliendo un arresto domiciliario, sí, Fernández había estado en la unidad penitenciaria de esta ciudad, cumpliendo una condena por una causa por robo calificado, de un asalto a mano armada, de hace unos años atrás, y hace unos meses había sido beneficiado con el arresto domiciliario, el cual obviamente ha violado. Nosotros ya teniendo la identidad de Fernández salimos a la búsqueda del mismo y unas horas después, aproximadamente 6, 6 y media de la mañana, recibimos otro llamado donde nos daban cuenta de otro herido de arma de fuego en calle Charlón en el 1900, que en un primer momento supusimos que se trataba de otro hecho ajeno al que nos estaba ocupando, pero una vez que el móvil se constituyó, constatamos que era Fernández, la persona que estábamos buscando, el herido. Con todos esos datos, también se convocó policía científica, que se constituyó en el lugar, policía científica secuestró nueve vainas hervidas de un arma de 9 milímetros, lo que nos lleva a ordenar la secuencia del hecho, como que Fernández cuando fue al lugar ha discutido con esta persona, con Ramírez, con el morador, y se ha producido un forcejeo. Cuando Fernández efectúa los disparos, en ese forcejeo, Fernández también ha recibido un disparo en su humanidad, en la zona abdominal. En definitiva, Ramírez fue derivado del hospital municipal, su estado es delicado, por lo que nos dicen, ha sido operado, ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra en terapia intensiva, y Fernández fue trasladado, el autor de los disparos fue trasladado al hospital Pena, y según nos dijeron, no revestía mayor gravedad.